I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí va Idangel y nos encontramos en un nuevo video de noticia Donde hoy os traigo información del resumen del parche de los cambios para el parche 13.17 Que viene muy cargado y se cargan casi por completo pero no por completo a Nafiri Dicho esto, repasemos los cambios que llegarán para la semana que viene el 13.17 ¡Al Leo! Comenzamos con los campeones bufaditos Empezamos con la señora Elise, empezamos con la pasiva en forma de araña El daño adicional del ataque básico ha sido aumentado, valores de 12 a 42 basado en el rango de la ultimate Forma de araña y forma humana Continuamos con los mimos, araña pasiva, la curación ha sido aumentada, valores de 6 a 12 basado en el rango de la ultimate Araña humana Pasamos con la E en forma humana, la duración del stun, aturdimiento, perdonad, aumentado En los primeros valores se permanece igual En el segundo aumenta 0.10 hasta los últimos niveles que aumenta 0.4 Continuamos con NAR, me ganar la Q, daño aumentado, primeros valores y últimos niveles Y me ganar la W, daño aumentado, primeros niveles y últimos niveles Pasamos con Lutz, bufos en la mid laner Regignación de mana reducida, la pasiva ha sido el daño aumentado, tanto los primeros como los últimos niveles El AP radio ha aumentado, también Tenemos la Q, el tiempo de cooldown reducido de 11, ahora escalará desde 11 hasta 9 segundos en los últimos niveles Para acabar con Lutz, tenemos el daño de Sue, que ha sido reducido Primero nivel un poquito y en los últimos niveles un poquito Continuamos con Oriana Vida por nivel aumentada Y la W, el daño ha sido también aumentado Un poquito en los primeros niveles y en los últimos niveles 30 Samira, vida base aumentada Twisted Fate, la Q, la proporción de AP ha sido aumentada en 10% Y Trindamer, un pequeño bufo que es bastante tocho El rango de auto ataque aumentó en 25 En principio lo aumentaron a 175, se les fue en las manos Pero lo dejarán en 150 Continuamos con Bets Comenzamos con la Q, el daño ha sido aumentado Primeros niveles y últimos niveles un poquito Continuamos con la W El tiempo de reutilización de la habilidad se ve reducido en los primeros niveles En los últimos niveles no es tanto Y en los últimos niveles permanece igual, 12 segundos La Ultimate, un cambio interesante, ahora mencionará Los objetivos dentro del alcance de la Ultimate al hacer ping a la habilidad Un detalle curioso Zowie, la reinación de vida aumentada La E, la duración del dormido 2.25, 2.5 La reducción de la resistencia mágica de la E aumentada a 30% fijo Ahora continuamos con los campeones nerfeados Ojito, empezamos con Kain W base a D ratio reducido 110 Kazich, la Q base a D ratio reducido 110 Kindred, la E realización reducida a un 20% Otro cambio a la E, la proporción de la vida faltante del objetivo 5% Continuamos con Nafiri, el plato estrella de este parche Pero ojo, tenemos también cambios muy bestias más abajo Así que quedaros hasta el final Vida base reducida La pasiva La pasiva El tiempo de reutilización aumentado 30 y últimos niveles 15 Basado en los niveles 1, 6 11 y 16 La pasiva La manada recibirá un 100% de daño adicional por ataques cuerpo a cuerpo Pasamos con otro nerfe Q, el segundo lanzamiento La curación reducida 45 y últimos niveles 105 Q, segunda Daño mínimo reducido Lo más tocho es el escalado de base a D Que le quitan un 30% Q, segundo Daño máximo también reducido un poquito Tanto en los primeros como en los últimos niveles Ahora pasamos con la E Que le modifican dos partes de ratio El dash, el base a D ratio reducido un 50% Y en otra parte Tenemos el base a D ratio reducido un 10% 80% Continuamos con share ad Nerfeo en la faceta support Reineación de manada reducida a 6,85 La pasiva La reducción del tiempo de reutilización por unidad asesinada aumentada a 2,5 W, costo de manada aumentado de estabilidad Tanto en los primeros y últimos niveles Ahora pasamos con ajuste en campeones Para mí hay algunos campeones que no deberían estar en esta parte Pero vamos a verlos Empezamos con Atrox La pasiva el tipo de daño cambiado de físico a mágico Y la W también Cambiado de físico a mágico Veremos un Atrox AP Lo veremos próximamente Ashan Vida por nivel aumentada Armadura por nivel aumentada Y AD por nivel reducido Ahora continuamos con Blitzcrank Grandes cambios Atentos Comenzamos por su stat Vida base aumentada Resistencia mágica aumentada Velocidad de ataque reducida Relación de velocidad de ataque reducida Continuamos con su pasiva La relación de manada máxima De la barrera de manada ajustada del 15-45 Según el nivel A 30% fija Esto es un bufo W, costo de manada reducido W, velocidad de ataque adicional reducida En los últimos niveles mayormente W, ya se eliminó el daño pro impacto de la W Más cambios La E, costo de manada reducido La E, proporción de daño de ataque aumentado al 100% La E, se eliminó el daño adicional de monstruos y súbditos Y R, pasiva El daño de impacto del campo estático Ahora tendrá una proporción máxima de manada de más 2% ¿Qué os parecen estos cambios a Blitzcrank? Déjamelo en los comentarios Hecarim también está en los campeones ajustados Mana base aumentado Mana por nivel reducido La rellenación de mana base aumentada Rellenación de mana por nivel aumentada Cambios en su kit Q, costo de mana reducido Primero nivel de 28 hasta 20 W, costo de mana reducido Primero nivel es nadas Pero en los últimos niveles se ve un poquito reducido U2L, curación reducida 25% plano Más 2% por cada 100 de base a D Le quitan el 2% por cada 100 de base a D Y será 20% fija Queen, vida por nivel aumentada Q, daño reducido en los últimos niveles mayormente Y la E, daño reducido en los últimos niveles también B, otra campeona que está también en los ajustes Veamos los cambios Pasiva, la proporción de vida máxima del escudo aumentado a un 12% Pasiva W, reducción del enfriamiento de W aumentado de 3 a 4 segundos E, tiempo de reutilización de la recarga reducida Tanto en los primeros y en los últimos niveles se mantienen igual R, daño reducido 150 hasta los últimos niveles 400 El escalado pasa a ser 90% de base a D Para acabar con los ajustes en campeones Sin zao La pasiva, curación ajustada Pasa a ser 3, 3, 5, 4% de la vida máxima Niveles basados en niveles 1, 6, 11 Ya no escalará 6, 74 Pasa un 10% de total de AD Si no tendrá un escalado según la vida máxima Ahora pasemos con los objetos Empezamos con los objetos bufados Arco escudo inmortal Escudo ajustado 290, 500 A niveles 11, 18 Chupa sangre Vida aumentada en 100 Y el building, la forma que se construye este objeto Ha sido modificado Látigo de púas, de hierro, batirófago Más gema avivadora, más 200 de oro La building de antes la tenéis puesta en el vídeo El tema de building por oro Si lo compramos por oro Vida aumentada en 550 bufado Cortas sendas Vida aumentada de 375 Y por parte de oro Vida aumentada de este objeto 475 Continuamos con los nerfeos a objetos Sanguinarias Vida requerida para AD adicional 70% Velo daño adicional 7% Static ship Relación de AP de electroshock Preducido un 15% Pasamos con los ajustes a objetos Tenemos dos objetos que son ajustados Dractal Ahora destruyerá los proyectiles de enemigos Cuando se activa este efecto Ya no hace que el objetivo sea inmune Al daño que ya tiene Como los dots Seguirá siendo inmune a hechizos de target Y no target Y no será inmune a disparos de torretas Lanza de Sojin Vida aumentada en 150 AD reducido 60 Height Height Velocidad de habilidad ajustado Que pasa a ser 16 plano Más 4% de base AD 12 3% base AD Cuerpo a cuerpo Distancia Y por último El último ajuste Tenemos en el building Que pasa a ser Maltillo de Caulfield Pico Gemavivadora Más 525 de oro Ahora vamos a hablar De cambios al sistema Ajustes al sistema Específicamente el primero Es el redondeo de experiencia De la recuperación de nivel En la jungla Que se queda así En este parche La diferencia de nivel De experiencia de recuperación De la jungla Ahora se redondeará Normalmente En lugar De redondearse Siempre hacia arriba Otro ajuste Tenemos los dragones Ahora mostrará Una barra de paciencia Y la IA Ha sido actualizada Para ser más consistente Para acabar este vídeo Con este parche Que ha sido bastante extenso En mercado de futuro Tenemos la deuda máxima ajustada 145 más 5 por minuto Pasa a ser 100 más 8 por minuto De oro ¿Vale? Es un nerf Como Riot Recalca aquí Hasta los 17 minutos primeros Nada chicos Vídeo bastante completo Espero que Ha llegado seguramente A los 10 minutos No quería extender el vídeo Pero lo intento hacer Lo más rápido posible Y nada chicos Espero que os haya gustado Comentarme Que os parecen Los cambios Que se vienen Para el 12 Perdón 13.17 Y nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre digo Espero que os haya servido Dejen vuestro like Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que podéis revisar La descripción del vídeo Por si encontréis Enlaces de utilidad Por mi parte Nos vemos In the next En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!